mis amigos hablar estamos en la segunda parte hablar de la cultura que existe en nuestro país guatemala guatebea guatermosa es hablar de este tipo de siembra del maíz el amarillo el blanco el amarillo significa el color que tiene nuestro sol es la fuerza que tenemos y luego los grandes rojos que tiene ahí significa amor hay también maíz rojo vean aquí está el maíz rojo luego también vemos el maíz blanco todo esto se logra a base del trabajo de doña santa vamos a acercarnos a doña santa doña santa buenas tardes como se encuentra gusto saludarla doña santa a pesar de que sus hijos son tres los que están enfermos muy enfermos con sus pies usted todavía está contenta vemos que gracias a dios está haciendo unos chuchitos unos paches para que hoy 24 se celebre verdad que bueno pero doña santa dejemos un ratito como que dice los pachos por un lado y hablemos de usted cuénteme cuántos años tenía usted cuando se casó 17 años como fue que conoció usted a su esposo no se cuesta una fiesta un pachangón ahí que empezó a bailar y dijo hay esa patoja me gusta eh usted dijo también ese patojo me gusta eh quien se parecía de los tres quien se parece a su esposo quien cree mire 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 acá lo que usted tiene en mente verdad a él a él se se parece bastante a santiago la fotografía mire traigo mi hijo también en mi foto dicen el pequeño verdad se parece a uno mucho mi hija también la grande quítate la mascarilla se parece a mí dicen verdad y luego la otra se parece a su mamá mire dos gotas de agua doña santa y donde se conocieron tampoco se acuerda no se acuerda si usted iba a pasear estaba trabajando fueron alguna feria como fue cargar agua 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 traigo agua si porque nosotros antes cuando éramos pequeños tenemos que ir a cargar agua en el pozo ajá si entonces allí donde le dijo el esposo doña santa ahora pasemos al momento difícil cuénteme qué fue lo que pasó empecemos con su esposo porque él chupó mucho estaba en eeuu se vino miró sus hijos se desesperó según cuentan usted nos va a confirmar qué fue lo que pasó doña santa pues pues la pura verdad cuando él estaba aquí él el mayor se nació y él estaba bien y así como le contaba hace ratito a los dos años y medio cuando él caminó caminaba bien está bien y después luego ya no caminaba ya sólo se caía y como él cuando creció era muy gordito entonces dice él mi esposo tal vez es porque está gordo por eso se cae no mucho puede caminar dice pero al fin pidimos su remedio fuentes a preguntar pero si el nene está bien nos dijeron nos dieron unas vitaminas para su fuerza para que él puede caminar nos dijeron y así y él tiene dos años y medio y cabal cuando la nena de nació a los dos tiene dos años tiene el cuanto nació ya la otra hermana y ella también caminaba bien se saltaba caminaba corría se bailaba y luego cuando pasó así ya no caminaba también ya sólo se caía se levantaba se caía y cabal le dije a mi mamá nos fuimos a tapiscar allá con ella y nos fuimos y le dije a él mamá escuche la carmen ya no camina también creo yo que así está haciendo como hace santiago le di ay dios mí no me dices yo tengo miedo dice mi mamá sí pero saber qué le pasó le di y cabal lo dijo a mi esposo que pasó la carmen que no camina si ella está bien saber tal vez es porque está grande tal vez lo copia el santiago nada más dice su esos papás pues y dijo mi mamá los mil y sólo así tal vez caminaba bien tal vez se componía dice él pero no se compuso ve se puso más peor y la otra nena se creció también la otra niña salió este nació todo bien no pasó nada se pasó unos 2 3 a 4 a 5 años no pasó nada y se creció la otra vez y ella también antonio caminaba también bien ella caminaba cuando después escuché me dijo duele mi pie mamá duele mi pie y está gritando con su piel le dije dios mío qué te pasó mi hija traerlo tu piel donde te duele digo yo le puso balsánico eucalipto y se componía hago masaje a sus pies se componía ya caminaba corría y luego cada 15 días cada 20 días cuando viene el dolor de su piel grita y llora y yo le dijo a mi esposo como él está le dijo a él los míos lo que pasó a nuestra hija saber qué pasó vamos a curar que es curamos vamos a curar dice lo curamos ver pero no nos dijeron también que está bien caminaba bien está bien la enfermedad nos enseñar de los doctores y como se fue mi esposa a los estados también y él se fue fue a luchar por nuestra casa y luchó por él ya pedí sus remedios lo voy a curar a mis hijos no me importa el dinero lo que me importa se componen mis hijos me dijo está bueno le dije a su abuelita le dijo a mi suegra se van conmigo van a pedir remedio de mis hijos está bueno dijeron se fueron conmigo y los examinaron los llevaron pero así nos dijeron también no tiene nada están bien nos dijeron mejor hay que sacar raíz x como así nos dijeron entonces está bien y nos cobraron una cantidad de dinero pero nunca se componían no se componían no se componían lo curamos a ella también lo curamos a la otra y no se componían y luego le dije a él que no se componen están igual los míos dice él busca otro doctor que es buscar lo otro que puede más y fuimos a buscar otros doctores en chel y también no no se componían están igual y por eso él vino entonces llegó el momento que él vino mejor me voy a regresar te voy a ayudar a cuidar a mis hijos te voy a ir a ayudar porque ellos ya no pueden caminar estás triste con ellos me dijeron si está bien le di y él se venía y él lastimosamente que él tomaba un poquito siempre todo si venía bueno y se va a trabajar y cuando llegue la semana ve tome un poquito y luego se pasa y va a ir a trabajar otra vez y cuando lastimosamente encontraron las personas y lo dejaron matado pero el chupo por la desesperación de sus hijos sí o no pero si no le decía mi hijo no chupes lucha por nuestros hijos que quien me va a ayudar a mí no le guste a él si así le dije no tomas no va a ver yo me quedé con es como él fue hacer nueve años a los estados entonces yo le dije a él yo me quedé con es con nuestros hijos pues me quedé y cuando lo miras lo tomo a veces estoy triste me desespero lloro pero yo nunca voy a ir a tomar le dije yo hacerlo tú así no lo tomes sí pero estoy triste dice estoy triste por mis hijos estoy triste por ellos dice y así pero no tomas no no tomas le digo yo sí pero voy a tomar porque estoy triste dice y así cuánto tiempo tomó el más o menos cuando él tomó cuando vino aquí cuando llegó aquí los estados no le voy a hacer porque sólo año y medio y cuénteme cuál ha sido la desesperación suya qué es lo que le ha atacado a usted más fuerte con sus tres hijos porque mantener a tres hijos invadidos eso no es difícil doña santa es muy triste cuesta mucho me desespero con ellos porque ellos no pueden caminar así como le decía cuesta llevar está retirado la carretera me cuesta llevar sufro para llevar a santiago a veces le digo a él no te vas mi hijo no vas a salir le digo pero él dice que no voy a salir porque si tuviera sólo yo estoy así tal vez puede usted me va a mantener puede usted me va a comprar mis cositas pero como somos tres así mis hermanos a mis hermanas y así yo mejor algún mis en david que voy a ganar o me ayuden las personas dice y donde se coloca él para que le den dinero sólo se pasea sólo pasea él no se está en un lado no no se está si es que yo ya lo había visto cuando pasaba pero normal para mí después lo volví a irnos yo voy a parar cuando yo paré y le dejé a él entonces mire doña santa en este momentito pues vamos a terminar con la primera parte vamos a pasar ahora en facebook en vivo y cuénteme doña santa para que ellos se comuniquen con ustedes cómo hacemos para comunicarnos con ellos porque usted dice que ahora su teléfono está mal porque la gente tiene que llamar por teléfono sería cuestión si usted gusta que nos llamen a nosotros y nosotros les damos el número nuevo de ustedes ahorita le va a dar un dinero a cada uno porque es el objetivo que sale nosotros y pues que nos llamen ahí entonces le traslamos la llamada usted qué piensa así sería bueno verdad entonces amigos nuestros ustedes nos pueden mandar mensaje a nuestro whatsapp 51 57 48 18 hoy estamos 24 de diciembre le vamos a entregar un dinero a cada uno de ellos y les vamos a dar a ustedes el teléfono ya lo vamos a repetir en este momentito en facebook y ya vamos con la segunda parte y no terminamos aún porque hay que entregar las canastas también que vamos a hacer en este momentito lo vamos a hacer en facebook facebook así canta guatemala se llama y esto es en suceso informativo que estamos en ese momentito doña santa que es su mensaje a la gente que nos va a regalar dinero pues le agradezco bastante y es que dios les acompañe en sus trabajos en sus hogares donde ellos se encuentran que dios les va a bendecir a cada uno de ellos por ellos nos por mis hijos pues lo mandan el ayudo un poquito de ayuda nos manda les agradezco bastante y que dios les bendiga muy bien su nombre completo me dice santa feliciana muy bien doña santa la señorita carmen es ella el joven santiago y la señorita cómo dice que se llama la nena ella es araceli muy bien entonces vamos a cortar en este momentito la segunda parte vamos a pasarnos ya ahora en facebook así canta guatemala que también lo van a escuchar ustedes lo van a ver acá también en suceso informativo bueno angélica venía ahora vamos a salir ya en vivo con facebook